Baja, Baja, Pumche Si quieres buena música, no hay entonces Deja de mareo y baja, Baja, Pumche Baja, pa' subir el musicón y poner el micrófono en on Sin presión, pura conexión Manos arriba, mente abierta y verás como se alimenta el corazón Son mis pelos con activo, del ritmo cautivo Lejos del ambiente corrosivo, vibrando positivo Que no hay mejor motivo de celebración Que es la bendición de seguir vivo Así que tranquilo fiera, relájate y coopera Que estamos en una tallera y fa' en una talleriera Guapería pa' la guarapera Como decía William, si no te sabe comportar ¡Pafuera! Pa' ahí, recorque los chelines No te hagas peculiar, la película es pa'l cine ¡Camine! Tú te estás pisando un territorio Víbrete más, da intriga más, la vibra y odio No me pregunte a dónde voy cuando me vaya Mi pregunta es de dónde vengo cuando llegue Pa' que no te quedes aburrido Venga a descargar con los míos Baja pa' punche Pa' que no te me quedes en el caos fin de semana en la noche Baja pa' punche Pa' que descargue, pa' que no te cargue, pa' que no derroche Baja pa' punche En chancleta, en patineta, en bicicleta o en coche Baja pa' punche Si quieres buena música, cae entonces Déjate en mareo y baja pa' punche Mi gente ya saben, nos vemos este sábado 9 de febrero en 8 Live Baja pa' punche Es lo que hay Baja pa' punche Ahí tenés noche Pa' dinero, coche Baja pa' punche Pa' que no te me quedes en el caos fin de semana en la noche Baja pa' punche Pa' que descargue, pa' que no te cargue, pa' que no derroche Baja pa' punche Baja, pa' punche La próxima La próxima La próxima La próxima Gracias.